Este fin de semana los ocho mercados capitalinos ofertaron promociones en diferentes productos, tal es el caso del mercadito Candelaria ubicado en el barrio Monseñor Lescano. Este es un mercado que se caracteriza por precios muy favorables, es un mercado para la gente de la zona, es un mercado de barrio a la orilla enclavado en el propio corazón del barrio Monseñor Lescano, pero que también es muy visitado por compañeros que viven aquí en los distintos barrios del Distrito 2. Según los comerciantes, diferentes productos bajaron de precio e invitaron a la población a continuar aprovechando esta oferta. Le estamos dando la invitación a que vengan porque tenemos buenos precios, estamos dando precios especiales, por lo menos la papa la tenemos a 12, la cebolla a 12, la chiltoma a 4 por 10, la cebolla a 12, y tenemos rebajados los productos para que vengan, por eso siempre estamos ahorita haciéndole propaganda para vender más. Tienen los frijoles chile a 18, el frijol rojo a 16, arroz a 16, de 13, de 11, de 12, de 11, la caja de huevo a 146, el aceite a 50, favorables los precios. En este centro de compras operan 177 tramos, los cuales se mantienen surtidos para abastecer a la población de este sector de la capital. Para Crónica TN8, Jelly Cruz Castillo.